Hola amigos, bienvenidos a FitKent, tu canal de vida bonita, soy Yaiza, por si no me conoces Y el vídeo de hoy lo hacemos en colaboración con nuestros amigos del blog Full Músculo Vamos a hacer una tortita para adelgazar con semillas de lino y salvados Esta receta es perfecta si quieres perder unos kilitos, si quieres adelgazar Porque es muy alta en proteínas y en fibra, que va a hacer que tu intestino esté sano, que esté libre de toxinas y perfectamente limpio Y también está cargada en enzimas digestivas que va a hacer que tu cuerpo asimile y metabolice mucho mejor las grasas, los azúcares Con lo cual los vas a eliminar rápido y no los vas a retener Y los ingredientes que vamos a necesitar son Semillas de lino para moler o bien harina de linaza Una cucharada de salvado de trigo Una cucharada de salvado de avena Una pizquita de orégano Un poquito de sal Un huevo Y un poquito de agua, que también puedes sustituir por yogur natural sin azúcar Un poquito de agua, que también puedes ver 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 Escribirte al canal para tener acceso a todas las recetas que voy poniendo También si te ha gustado esta, pues dale un like y puedes compartirla si quieres en tus redes sociales Un besito muy fuerte, un abrazo y nos vemos muy muy pronto Un poquito de agua, un poquito de agua, que también puedes ver Un poco de agua, que también puedes ver